Zodiac presenta su plan comercial. Ceres. Crecer con Zodiac. El objetivo es incentivar las ventas en el canal a través de los almacenes, con bonificaciones que dependen de una meta en volumen. Esta meta se obtiene del histórico de compras, superando el del año anterior y del volumen que los vendedores concierten con cada uno de los almacenes. Los almacenes seleccionados deben cumplir con las siguientes condiciones. Primero, importancia en su zona de influencia. Segundo, capacidad de crecimiento tanto en mercado como en cifras. Tercero, buen hábito de pago. Cuarto, atención a mercados que se ajuste al portafolio de Zodiac. Funciona así. Habrá dos clases de meta, una cuatrimestral y otra anual. Esta última será la suma de los tres cuatrimestres. El vendedor, en compañía del almacén, debe llegar a un acuerdo con cuáles de los productos del portafolio de Zodiac se ajustan a su mercado, cuáles tienen posibilidad de crecimiento y cuáles tienen potencial de ser vendidos. Se deben escoger como mínimo cinco productos del portafolio, sin importar cuáles. A cada producto se le asignará una meta para cada uno de los tres cuatrimestres en volumen de kilolitros. Dentro del programa Ceres, la meta propuesta puede ser cumplida con el volumen comprado o con el volumen utilizado por el vendedor como bonificación para apalancar cualquier otro producto del portafolio del distribuidor. Las bonificaciones se pagarán de la siguiente manera. Bonificación por meta cuatrimestral. Si cumple la meta al 100%, 1.5%. Si cumple la meta al 115%, 3%. Bonificación meta anual. Si cumple la meta al 100%, 0.5%. Y si cumple la meta al 115%, 1%. Bonificación por meta mostrador. Si cumple la meta al 100%, 0%. Y si cumple la meta al 115%, 1%. Victorious paga la mitad en todos los casos con referencia a la tabla anterior por el bajo margen de utilidad del producto. Al momento de la liquidación cuatrimestral y o anual y en caso de que exista cumplimiento, cada producto bonificará en el mismo en volumen. Dicha bonificación se podrá valorar a precio de venta dealer del DZ, se podrá sumar cada una de las bonificaciones por producto y el resultado de esa suma será el valor real por pagar. El almacén puede escoger en qué producto se le paga basado en la suma total y el precio de venta del distribuidor. Zodiac lo invita a participar activamente en su plan comercial Ceres. Ceres. Crecer con Zodiac.